Amigo, de verdad me das pena. Son un público insaciable. No se contentan con nada. No quería que este fuera tu destino. Me caes bien. Pero, si es lo que piden, quieren más. Son un barril sin fondo. No tengo de otra. Y tú tampoco. No tengo de otra. Jajajajajajajaja The bullet in the area 51 project raid No sé si estén viendo una mierda, pero eso dice... La última historia Esta se ve particularmente interesante Bueno, ese fue todo el show Se pueden ir No creo que esperen más de esta mierda Si puede jeter Pues bien Se ve